El espectáculo que estamos presentando mañana, viernes, en el Atelier Cultural de la Banda, está ubicado en Besares de Garay. Este es un evento que es la tercera vez, el tercer año consecutivo, que forma parte del cierre de ciclo de año, tanto del taller de danzas, Causa Itetuzui, en el que lo conduce aquí mi compañera Sisa, y lo hacemos en forma conjunta con nuestro grupo musical, que se llama Proyecto Huauque, lo hacemos en el mes de noviembre, en el marco de la celebración del 8 de noviembre, que se celebra la cultura afro. Es una experiencia, es una tercera vez que hacemos, tercera vez consecutiva. Bueno, para nosotros es importante, y sobre todo, como decía mi compañero, reivindicar lo que es, y lo que es nuestro, la cultura afro, porque todos tenemos algo de afro, y sobre todo, reconocernos, que esté presente, porque por muchos años, bueno, ha sido como una cuestión que se ha separado, y bueno, eso a nosotros, recuperar de alguna manera, como un taller que estoy al frente, como educadora popular digo yo, no digo profe, reivindicar, y de alguna manera, enseñarle a los niños eso. O sea, tenemos gato, chacarera, todo lo otro, pero también, para mí y para muchos, ha sido importante incorporar esto. Hemos tenido la ayuda de una compañera también, Carla Díaz, no sé si la conoce. Bueno, ella también ha sido parte de esto, ha ido, ha dado algunas clases, una guía para todo este hermoso evento que estamos armando. Y sobre todo, para los niños, inculcarle de alguna manera, desde ya, esto, lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra historia, con nuestro origen, básicamente. Es un lugar limitado, que comenzaría 20, 20, 30 horas, ya estaríamos comenzando, que también cabe destacar que nos va a acompañar la Academia Añoranzas, que también se nos hace presente en este evento. Muestra de cuadros, se va a estar sorteando una pintura, un cuadro, realizado por una artista también joven, bandeña, va a haber sorteos, y también destacar el hecho de que todo lo que es la escenografía y el armado está hecho por manos, compañeras, compañeros, de una manera artesanal, ¿no? Porque si bien nosotros hoy estamos aquí presentando esto, hay todo un grupo de personas que trabaja y principalmente agradecer al Atelier Cultural, a Lito Garay, que es su director, y que está realizado por Micrófone. Gracias. Gracias por ver el video.